La delegación del Ministerio de Educación en la ciudad de Boaco supervisó e inspeccionó la construcción y avance que ha tenido esta escuela. Este es un motivo de alegría de la población porque podemos observar los diferentes ambientes. Son ambientes de calidad, se está trabajando con materiales de calidad y el trabajo está teniendo la supervisión adecuada de parte del Ministerio de Educación. Toda la infraestructura fue demolida para poner en pie el nuevo diseño, un pabellón que constará de dos pisos y otro será rehabilitado. Cambiando desde su estructura de techo, puertas, ventanas y todos sus complementos y los otros cuatro pues prácticamente son pabellones nuevos. En eso podemos incluir un pabellón de dos plantas, un preescolar y dos aulas de 56 metros cuadrados. Este ambiente permitirá el proceso de buena enseñanza a los 600 estudiantes matriculados de preescolar y primaria. Sinceramente ellos no hayan la hora de venir ya aquí a la escuela tan desesperados porque ellos ya quieren estar aquí, mirar lo nuevo. Va a permitir que la proyección de matrícula sea mucho más amplia, que podamos nosotros dar cobertura, podamos darle respuesta a los padres de familias que ameritan o que vienen en busca de un cupo para matricular a sus niños. Además, esto va acompañado de la mano obrera local, generando empleo directo durante el proceso de la obra. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.